¡Este miedo es que no está bien! ¡La ganamos a Cáceres! ¡Esta miedo es que no me hagas para ti! ¡Por favor, te voy a vivir un lleno! ¡Al paquete de mis papeles! ¡Muyá, corazón! ¡Sinco en el amor! ¡Oye, chino! ¡A esta chica! ¡A un cito, corazón! ¡Porque lloras! ¡Porque lloras! ¡A! ¡Incina y el amor! ¡Apor, amor, 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 amor! ¡Ya no velo, te voy a vivir un lleno! ¡Vamos! ¡Ya no velo, te voy a vivir un lleno! ¡Ya no velo, te voy a vivir un lleno! ¡Ay, porque hay un lleno de amor! ¡Pero lloro, te voy a vivir un lleno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!